En primer lugar se han batido las damas en un emocionante asalto en el que el marcador ha estado muy igualado hasta el último punto. La DAC Mudarra ha empezado por delante, siempre a un tocado por delante de la DAC Fuster en los primeros 3 minutos. Cuando ha llegado el descanso el marcador ya estaba a 10 a 11 a favor de la AGM, pero tras la vuelta de la DAC Fuster ha hecho exhibición de unas ofensivas muy hábiles y ha efectuado varios tocados que le han permitido remontar y finalmente ganar la final. La final masculina ha sido similarmente emocionante, justa hasta el final. En este caso el CAC Arribas se ha puesto por delante de los primeros tocados y el CAC Cortés ha hecho todo lo que ha podido para igualar los tocados. Finalmente el CAC Arribas ha conseguido mantener su liderazgo y asegurar el primer oro de la AGM en esta Interacademias. El último combate de esgrima del vigésimo cuarto Interacademias ha sido la final de esta competición por equipos mixtos entre la ACD compuesto por el CAC Fuster y el CAC Belenguer y la CAC Ayala y la CAC Cortés y la AGM compuesto por el CAC Campos y el CAC Arribas y la DC Borbón y la DC Mudarra. En el primer asalto la ACD se ha puesto por delante en el marcador pero su ventaja ha durado poco gracias a las excelentes ofensivas del CAC Cortés dando la ventaja en el marcador a los de Zaragoza. Han continuado una serie de combates trepidantes en los que la ACD ha logrado de nuevo adelantar a los de la AGM. La competición ha finalizado con un último asalto entre el CAC Cortés y el CAC Arribas emulando la final individual que se dio el día anterior. No obstante en esta ocasión el de Zaragoza debía remontar un marcador de 35-30. Ha sido un emocionante asalto muy igualado en el que el CAC Arribas casi consigue empatar pero al final el equipo de la ACD se ha quedado con la victoria llevándose su segunda medalla de oro en esgrima.